hola a todos los amantes del absurdo estamos una vez más aquí para jugar a una nueva partida de hero quest y estamos ya en la quest o aventura número 9 que se llama carrera contra el tiempo así que sin más dilación nos ponemos a ello un guía os ha conducido hasta un laberinto subterráneo que se rumorea guarda un gran secreto os ha guiado a lo largo de incontables y tenebrosos corredores y finalmente os encontráis en una estancia con tres puertas el guía apaga súbitamente su antocha y le escucháis reír en la oscuridad hasta nunca mis héroes susurra mientras escapa debe ser mientras grita pero bueno entonces os dais cuenta de que todo es una trampa debéis escapar o perecer en este oscuro agujero comenzar reto bueno creo que no que porque yo esta misión me acuerdo de hace muchísimos años pero muchísimos años de haberla jugado y me acuerdo de que esto era una trampa si lo lamento no estoy haciendo no estoy haciendo trampas pero hay alguna misión que me puede sonar más alguna misión que me puede sonar menos y yo recuerdo que esto era una trampa que las tres salas eran una trampa también me acuerdo que en la versión europea tenías una serie de turnos para pasártelo antes de que la fase de la huida que estaba como por el centro creo apareciesen una cantidad ingente de pieles verdes pero ingente así que hay que meterle caña igualmente voy a como no me acuerdo de misión a misión voy a ver qué equipo tiene cada uno este tiene la hacha de batalla vale está equipada es un 45 la armadura de boring no tiene escudo porque tiene la hacha batalla el casco y de miscelánea no lleva nada no lleva nada y no llega a volver a tablero vale pues entonces lo que hago primero es voy a mirar también el equipo del avale que sólo puedo mirar en cada turno tiro movimiento no finalizo y busco tesoro presión de irosidad vale puedo atacar dos veces muy bien voy a hacer una primera una primera ronda de enseñaros qué equipo tiene cada uno la espada larga la cota de malla el escudo del casco y luego no tiene nada de miscelánea para ponerse no vale puede ponerse el escudo la cota de malla va perfecta equipar equipar o sea es un 35 vale con una espada larga le permite atacar en 10 con el de vale muy bien y voy a buscar tesoro oro toma 25 finalizó la acción ahí me he equivocado porque claro si hay un límite de turnos acabo de perder estos turnos de manera muy tonta pues busco pasadizos que hay un pasadizo que todo esto ya me lo sabía entonces finalizó la acción y muevo pip 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 abro la puerta salgo y no puedo el turno del mago el mago claro ahora creo que tengo en bragas porque no tiene una laga una triste laga en la capa del mago equipada el talismán la velita de magia que le permite lanzar dos hechizos veis 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 pensaba que me había olvidado pero no me había olvidado luego casco no lleva nada no voy a llevar nada vale tiene el talismán de conocimiento y esto hacemos un movimiento lanzamos todo vale pero puedo terminar aquí y puede buscar trampas no hay trampas vale perfecto pues hay que moverse hay que moverse ta 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 he buscado trampas y no había trampas no vale acaba el movimiento aquí y finaliza el movimiento busco trampas igualmente no hay trampas ahora el que tiene un el enano debería tener entonces en miscelánea no puede espada cota de malla vale pues entonces no tengo que porque le he comprado que lo tiene que tener aquí en las herramientas para poder para poder usar el objeto vale movemos al enano movemos al enano tan 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 vale vamos bien vamos bien lanzó miro por la esquinita un orco vale finalizo movimiento me cambio a la ballesta se la equipo y ahora le puedo disparar flechazos a ver atacó 3 defensa 2 y lo mato toma toma que voy a comprar la ballesta a la ballesta muere y finalizo acción muevo al mago voy a ir por aquí yo me acuerdo que me acuerdo como que estaba por el centro no es trampa no se considera la trampa recuerdos de hace más de 15 20 o 30 años de juego muevo ahí no busca trampas buscar trampas no hay trampas no hay trampas venga vale movimiento tengo que correr pero claro me gustaría que hubiera un un claro entonces me la tengo que jugar más el tengo que jugar bastante más porque tengo turnos limitados o sea tengo que correr como bueno como las clásicas fases de cualquier videojuego en las que tienes un tengo cuatro movimientos pero venga abro la puerta venga dos hoblins y un guerrero del caos con 4 1 2 3 4 no no digo pues entonces voy a abrir aquí finalizo movimiento ataco a este goblin le ataco le reviento mi picadora de carne revienta vale ahora el enano tatatata el enano que defiende bastante bien ataca no le hago daño 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 no sé cómo voy de no sé cómo voy de turnos bueno voy a atacar ahora claro el tengo que cambiarle la ballesta sea tengo que cambiar por la espada largas el equipo cambio ataco estoy como jugando mal 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 podía poner como al mago aquí lanzarle en diagonal a este un hechizo bien gordo una a ver lanzamos el podía si lo colocó aquí ahora le hechizo y lanzó el genio por ejemplo el genio y se lo lanzó a este abre puerta o ataca al guerrero del caos ataca ataca ah mira nunca había utilizado el genio para esto ataque 5 toma lo revienta lo revienta me encanta que los flanes salgan bien vale y finalizo la acción me ataca el goblin al elfo no me hace daño y pues va a ver que abrir la puerta muevo lanzó a propuesta dos finis ojojojo bueno finalizo movimiento ataco a este finir ataco a este finir ataque 4 lo mato no el bárbaro ahora es una picadora de carne a unos niveles voy a mover a este ataco a este finir de ataco no le hago daño voy a atacar con él a cargarme este goblin que bueno el goblin es bastante sencillo y este finir podría dormirle para seguir adelante venga va nos movemos estoy jugando como swat para en la puerta habitación para en la puerta habitación para la puerta habitación muevo al mago y lo muevo aquí en diagonal y ahora hechizo dormir por ejemplo lo genio ráfaga de viento tempestad pierde pierde el turno dormir dormir porque debe a tirar dormir le lanzó el objetivo está dormido duérmete fimir duérmete ya que viene el bárbaro el finir está lanzando para ver el hechizo no sigue dormido no el turno de zargón el firme tía para dormir el hechizo el turno de bárbaro entonces yo con el bárbaro muevo muevo 10 muevo 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 abro puerta no hay nada aquí que raro ahora puerta y que raro esto no un dos que raro que raro aquí hay trampas fijo aquí yo creo que había algo algún hechizo o algo así parecido pero que no sé si en este videojuego lo han adaptado pero bueno el enano va a atacar porque yo creo que puedo no con uno contra el film y refirme se ha dormido finalizó la acción y el movimiento voy a atacar con él el elfo ahí pues no llega no llega no llega y con el mago no nada bueno lo puedo llevar parte apoyo no estoy buscando trampas no estoy buscando trampas y me la estoy jugando el fimir se sigue dormido tira de nuevo el final no sé creo que se despierta con un con un algo a ver tiro 9 abro puerta dos orcos bueno los orcos a mí los orcos me los reviento y esto jojo muy bonito ataco 4 está ya en confeti verde le tiro algo a este un un perder turno no a ver este el enano a ver lo voy a narrar bien el enano taca alfimir le ataca le hace tres impactos y estalla en confeti vale acaba después muevo al al elfo aquí y busco tesoro monstruo errante un fin o dolor no me hace daño jojo voy a hacer que pierda entonces turno la lanzo muevo lo coloco aquí hechizo y hago que él como se llama rafaga de tempestad alfimir para que pierda el siguiente turno pierde el turno que viene vale veis como ahora los hechizos finalizó la acción defiendo no me hace daño defiendo el ataque del orco vale voy yo y ahora te reviento de una manera loca y muere obviamente porque mi barba es una máquina de matar absurda y ahora finaliza el movimiento es el turno del enano el enano se mueve acaba el movimiento ataca a este finir le ataca y lo re no lo mata vale pues entonces este ataca le ataca y muere y no mueve muevo al mago aquí y me la voy a jugar en tesoro venga 35 no está mal no está mal no está mal a ver el bárbaro el bárbaro busca tesoro toma doscientas monedas de oro pues salimos de aquí corriendo frente a la acción lanzar 96 titi titi oye no busca una sucia para no queda movimiento el enano hay que volver entonces empezamos tata tata vale empezamos y que vaya buscando vaya buscando el bárbaro solo que busque el bárbaro solo pero quiero primero porque luego me recuerdo que aparecía muchísima gente pero muchísima muchísima gente estoy jugando rapidísimo pero yo creo que la fase es lo que pide pienso movimiento muevo a este le muevo aquí no queda movimiento y busco tesoros toma 50 monedas cantidad de pasta me estoy andando ahora es sólo por un fímil pipi pipi sé que aquí no había no había trampas vale sigo moviendo todo tanto 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 aquí el hechizo este de mover más estaría bastante bastante bien se lo puedo lanzar luego a alguien o cuánto se ha movido este se ha movido muchísimo y en su acción o al bárbaro el bárbaro nada venga vamos bien vamos bien me la estoy jugando finalizó acción movimiento nuevo nuevo o no puedo acabar la en una casilla entonces te quedas aquí vale finalizas la acción movimiento titi titi llegas no no llegas bueno pues no voy a mirar por el escondrijo o sea por la nueva en la nuevo pasillo con él con él a bueno igualmente no ya iba a decir que no quiere que cuando miras un pasillo y de repente justo aquí tienes como tres orcos pues es como mal asunto a ver finalizó la acción movimiento lanzamos clac 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 estoy muy bien muy bien pero no sé cuántos turnos llevo y yo creo que aquí había un límite de turnos y aquí hay trampa fijo pero me estoy jugando a pecho porque voy súper bien de vida súper bien voy fino de vida finalizó movimiento busco trampas no hay trampas no hay trampas que raro que raro finalizó acción que raro eso quiere decir que me espera un malo final legendario finalizó acción movimiento que venga finalizó movimiento movimiento clac 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 vale seguimos moviendo seguimos moviendo un orco vamos todos hacemos lo mismo me meto en mi equipo cambio el equipo de la espada larga por la ballesta la equipo le voy a volver al tablero le voy a atacar y disparó la daco y lo mato es lo bueno que ahora tengo un leolas que es como por ahí habrá algo por ahí habrá algo me la juego no me la juego por por este vasillo no a paso 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 vamos a esta puerta esto parece fácil pero pero los pros hacemos que esto parezca fácil no dos de movimiento vamos mal vamos mal claro es que a lo mejor llego a llego a las habitaciones finales que estaban como por aquí a lo mejor hay que dar la vuelta entera y me busco pasadizos no hay pasadizos voy a buscar pasadizos por adentro pero creo que la clave es que la trampa quería que te comieras la trampa está que yo la recuerdo y no me he comido la trampa entonces estoy yendo ya corriendo al al final pero no me equivoca de tengo hacer un movimiento no me he comido la trampa porque está así sí que me acordaba y este como es la trampa creo que eran tres habitaciones llenas de orcos o gobles una cosa si no era muy muy difícil está lo único es que creo que ahí puedes perder como mucho tiempo pero mucho tiempo o buscar en cada habitación y tal esto cuando tengo movimiento 2 no puedo finalizo finalizo movimiento pues abrimos la puerta vale mucho goblin pero si yo me pongo aquí y yo ahora por ejemplo que tengo ataque le disparo me lo cargo flechazo ahora muevo a este y le voy a echar un hechizo de piel de roca a este si me ha defensa aumentado 1 porque me van a atacar 2 por lo menos en ese momento 2 defiendo tengo defensa 5 no me hace daño me vuelve a atacar otro goblin defensa 2 de daño bueno ya hay mucho claro lo que pasa es que ahora voy a poder entrar mal no voy a poder entrar mal que no voy a poder entrar literalmente vale no puedo hacer nada y este tampoco puedo hacer nada vaya no no lo he pensado bien salvo que le lance ahora a ver lo primero es a este cambiarle por la espada larga lo equipo vuelvo al tablero le doy acciones y voy a hacer como que me cargo al de arriba para que puedan entrar todos y obviamente las goblins ahora está ya no ha muerto no le he hecho daño bien pues no pues pasamos turno obviamente no me hace daño me ha atacado otro no me hace daño bien me he equivocado a debería haberle lanzado el atravesar a atravesar roca este para poder entrar ahí ahí lo hecho mal lo hecho mal lo hecho mal salvo que quite al mago y entonces puede atacar en diagonal a este con el enano bueno tengo que pasar turno con este tengo que pasar turno con este ahora hay que pensarlo voy a hacer acciones a ver si consigo matarle le ataco le mato venga ya en el siguiente turno ya entra todo el mundo y ahora me puedo mover no me muevo porque estoy haciendo y tampoco me muevo con este podría curar pero todavía me ataca me tiene que atacar ataque dos defensa 4 no me hace daño el goblin se mueve ya no me voy a atacar no me hace daño ahí pero entonces no puedo me gusta equivocar me gusta equivocar no lo había pensado tenía que haberme movido entonces los goblins a mejor me atacarán al mago vaya me ha quedado un cuello tapón muy tonto muy tonto muy tonto aquí me lo he hecho mal es lo hecho muy mal voy a atacar entonces a éste lo mato y ahora debería poder mover a el mago arriba abro la puerta no hay nadie que raro que raro me ha jugado abriendo con el último pero quien llora no mama finalizó acción me vuelve a atacar al mismo yo hubiera atacado cambiado y ahora claro ahora ya puedo meter al puedo meter al mi picadora de carne matador absoluto bárbaro que ahí está ya los goblins ahora pérdida de tiempo pérdida de tiempo me meto con este lo voy a colocar aquí y voy a buscar tesoro pierdo un punto de vida bueno no voy mal no voy mal voy a buscar también tesoro con éste una poción acurativa me viene estupenda y voy a buscar tesoro también con éste una poción de fuerza que la poción de fuerza lo que voy a hacer es finalización lanzó se la voy a dar al bárbaro voy a desmantar conocimiento todo todo poción de fuerza dar objeto y pues sigo moviendo ti 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 y ahora poción de fuerza dar poción de fuerza cancelar si finalizar movimiento y se ha quedado tonto ahí bueno movimiento vamos a colocarnos todos equipos swat finalización este también busca tesorías busca tesora king muy muy bien yo creo que esta fase llevo como 15 minutos jugando a esto y parezco juja juja la clave es que si no te has comido la trampa inicial la fase no es muy difícil y no se consideran trampas y no voy a volver porque creo que para que hay una trampa final o parecido voy a mover a este aquí y ahora quiero darle en serio la posición de fuerza quiero leches momento lanzó movimiento no deja darle la posición a pesadilla de y ahora que finalizó movimiento tengo las acciones y yo lo que quiero es la posición de fuerza no quiero usar el objeto cancelar cancelar ver objeto como que se queda pillado no tiene como mucho sentido no pues finalización sabéis como que se queda ahí como pillado te ves a lo mejor tienes que coger otro objeto seleccionarlo que casi tiro bueno en la siguiente termino que acepta de vez ya estamos a ver por ejemplo poción de fuerza y entonces me dirán no es el turno del mago entonces canceló no es el turno del mago entonces lanzó a mira así sí que funciona y ahora se la a él él es el lado de es que raro como que bueno a ver vuelvo a insistir que esto lo ha hecho alguien en su casa así que no no me puedo quejar pero a ver movimiento 4 allá está ya me lo he pasado Vaya, pues nos vamos Sí, quiero abandonar el reto Movimiento, lanzar Pip, pip, pip Y abandono el reto Y movimiento, a ver si me ha dado la poción de fuerza Poción de curación A ver, lanzar Y nos vamos, sí Y muevo este y me voy Pues... Habéis logrado encontrarla ya No hay salida para completar el reto Pues muy bien Mucho más fácil de lo que Que lo que recordaba, la verdad Voy a hacer las compras 262 total de oro ¿Qué tenía que comprar? Tenía que ahorrar Porque a ver, el bárbaro tiene La armadura de boring que me va perfecto Poción de defensa, poción de felicidad H de batalla, nada No tiene un casco No tiene casco Sí, tiene casco O acabo de perder el casco La tontería Este tiene capa de mano Varita de magia Poción de fuerza Daga No tiene un casco el bárbaro Lo vendí Casco tal no sé cuánto ¿Cuánto cuesta un casco? ¿Cuánto cuesta un casco? Casco cuesta 125 Pues me va a comprar un casco ¿En serio que no tiene casco? Pues mira El bárbaro se va a comprar un casco Aquí, hacha batalla Casco Quiero comprarlo Comprarlo Sí, sí Y entonces ahora Tiene que tener un casco Sí Ah, lo debí vender por algo Pues esto me da Uno más de Uno más de defensa La hacha batalla Armadura de boring Y ahora un casco Perfecto Pues el bárbaro ya está Completo Después me quedan 135 135 125 Me quedan con 160 Bueno, un poquito más Pues le voy a dar Dar oro De bárbaro a mago Y le voy a dar 100 de oro Para que se compre Un dar oro Cha-ching Vuelvo a comprar Y soy el mago Y como le quiero poner La vara El tío de la vara El mago quiere comprarse Un bastón Por 100 monedas Sí Se compra Cha-ching Y ahora tiene El mago Quiere La daga La quiere vender Vender objeto Sí, sí 12 monedas Miserables Tiene el talismal conocimiento La capa del mago La varita de magia La poción de fuego de bastón Este va perfecto Este tiene escudo Ahora tiene dos cascos ¡Ten! Me he equivocado ¿Veis? Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado ¡Ah! Pues vamos a vender este casco Vender objeto Y me vas a dar Bueno La mitad Sí Claro Dos cascos Escudo Casco Escudo Casco Espada larga Ballesta Cota de malla Poción de decoración Me he equivocado Me he equivocado Me he gastado 100 En la tontería Por equivocarme Completamente Pero bueno Escudo Casco Espada larga Cota de malla Poción de decoración No hay herramientas ¿Y cuánto tengo? Bueno voy a darle todo el oro Dar oro De enano A bárbaro ¿Y cuánto es? Son 25 monedas de oro Dar oro De Elfo A bárbaro Y son 62 monedas de oro Y de Mago A bárbaro Y son 47 monedas de oro Dar oro Y tenemos 171 ¿Y qué estoy ahorrando? ¿Para Para la cota de malla? Porque el resto Ya tienen todas las armas Voy bastante De esto De lo que me permite Es comprar Salvo pillar un toolkit más O las dagas Que las puedes tirar Barso Bithron Que las puedes tirar Que me da igual Porque ya tengo una La verdad es que No Estoy ahorrando Para cotas de malla Y cotas de malla Claro Por eso ha perdido Uno de defensa Eso está claro Pero bueno Pues aquí acaba Aquí le voy a salir Y ya empieza La siguiente Que es el Castillo en Misterio Pero Yo me voy a despedir aquí Ha sido una partida Súper cortita Para lo que suelen Tardar Estas partidas Muchísimas gracias A todos los que estáis Siguiendo Estas resubidas Muchísimas gracias A la gente Que las está viendo Le está dando like Las está compartiendo Etcétera Etcétera Que sois poquitos Pero oye Ahí estáis Recordaros que soy La Absurdeta En todas las redes Soy La Absurdeta En Twitch Soy La Absurdeta Aquí en Youtube Donde estoy subiendo Las resubidas De estos directos Y también soy La Absurdeta En Instagram Y de nuevo Gracias Y un saludo Y hasta otra La Absurdeta 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 Gracias.